hola de nuevo hoy les quiero enseñar con respecto al manejo de cadenas de texto les quiero enseñar una función que les va a servir mucho para validar información y es la función con 20 y que hace con 20 permite permite detectar si dentro de una cadena de texto existe existe algo que queramos buscar como así bueno con el ejemplo que voy a hacer lo van a entender muy bien entonces voy a poner el planteamiento pedir al usuario que digite su número de cédula pero sin guiones o sea que le vamos a pedir al usuario que digite la cédula sin guiones y el usuario digital guiones entonces le mostramos un mensaje cédula no debe tener guiones bien entonces vamos a hacer el importación del escándalo para que voy a hacer un no es fin cédula visitar su número de cédula sin guiones entonces digo yo que cédula es igual a este punto corremos hasta el momento verificar que la cédula entonces vamos a decir que si la cédula punto con games y por cierto con tenis también puede buscar palabras verdad solo que respetando las mayúsculas y las minúsculas pero bueno ahorita no necesito hablar de si la cédula contiene yo en cualquier lado verdad si es un verdadero entonces cédula no debe tener guiones de lo contrario de la válida ejecutamos y pongo una cédula inventada no tiene guiones ahora qué pasa si yo pongo la cédula con la cédula no debe tener guiones que hace el content busca el carácter que nosotros le proporcionamos en el parámetro y lo busca en la en toda la cadena con una vez que lo encuentre ya el devuelve true y nos dice listas está encontrado verdad vamos de acuerdo y vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer otro ejemplo vamos a hacer otro ejemplo vamos a hacer otro ejemplo va a ser un programa que pregunte un nombre y lo buscaremos dentro de un texto predefinido por nosotros el programa nos dirá si dicho texto existe si lo que busca nos dirá si lo que si el nombre que busca adentro de nuestro texto entonces voy a declarar una variable que se llame texto voy a poner una oración y no pedro y le pregunto a juan si había no mejor si había si se había comunicado con maría para darle el pecado y luego string nombre aquí vamos a capturar un nombre se le vamos a preguntar digitar un nombre para buscarlo en el texto entonces el nombre y digo bueno sí si en texto por cierto está se llama texto si texto punto contiene un nombre en cualquier parte de su contenido es verdadero entonces el nombre fue encontrado en el texto y vamos a imprimir el texto de lo contrario y bueno pasamos el de la cédula digitar un nombre para buscarlo en el texto cual el nombre fue encontrado en el texto verdad ahora y si lo hubiera puesto en minúsculas no lo encuentra porque contiene busca que se encuentre tal cual está en mayúsculas o minúsculas entonces esa es una de las limitantes que tiene hay un truco verdad para para poder hacer que esto funcione ignorando mayúsculas y minúsculas y se los voy a dar ver si el nombre existe dentro de texto ignorando como se logra esto bueno voy a primero poner un mensaje si el texto en su versión tuvo porque eso sea todo en mayúsculas devuelve una cadena y la que tiene también un contexto es si el texto todo convertido a mayúsculas contiene lo que está en nombre todo convertido a mayúsculas entonces si esto es verdad el nombre se encontró dentro del texto aquí no de las mayúsculas y minúsculas porque si se fijan bien son similares la diferencia es que antes del content yo le puse un tubo porque es lo que hizo fue que convirtió todo a mayúsculas lo que estaba en texto sin alterar al propio texto me dio una versión en mayúsculas del texto ya esa versión en mayúsculas del texto le dice el content y que busque en el content la versión en mayúsculas del nombre este es un truco muy utilizado verdad convertir a todas mayúsculas de donde se va a buscar y lo que se va a buscar y así se puede lograr este resultado Juan y minúsculas y miren no fue encontrado pero ignorando mayúsculas y minúsculas si se encontró verdad entonces esto es lo que les quería compartir el content que yo sé que les va a ser de mucha utilidad bueno nos vemos en el próximo vídeo